Broca coches continuamos donde dejamos en el episodio pasado que estamos aquí con 2000 de oro que tengo mucho oro con respecto a la piedra hermano vamos a hacer algo por eso vamos a venir a nuestra ciudad de Roma vamos a venir acá y los pergaminos no me interesa usar pociones no cuesta pegar durante los encuentros interesante interesante pero me va a venir al mercader y voy a hacer que las compras de las pociones reduzcan un 50% vamos a mejorar eso y vamos a comprar 37 de oro man es nada vamos a comprar pociones porque tenemos oro y que otra cosa vamos a hacer campo de mar aquí 10% de resistencia al debilitamiento físico vamos a darlo también para tener para equipar un poco ahí para gastar el orito que tenemos que tenemos bastante y nada tenemos a todos nuestros personajes ahí sus habilidades nuevas y todo tal como lo dejamos antes y continuamos a la siguiente misión let's go a ver ajuste de cuentas nos enfrentamos a romanos y a bandidos nos dan oro y un lar ok encarga de los desertos este lugar es I can feel the presence of my former cohort, they are here, what I can feel is the taint of Tartarus, a strong demonic aura, and there is something else that makes me worried, I feel the same, when I'm too close to you, this time you should be grateful that I am nearby. Está mi ejército ahí de no muertos, ahí, todo un point, el Dream Team. Silence, someone is coming. Welcome, Gaius Julius, you came to see us in person, it's very kind of you, and fortunate. Coincido, sacerdotisa, ahora llevadme ante Tito Marcelo. I will do that, although I don't need your entire body, your head will suffice. Sacerdotisa, soy tribuno de esta legión, obedecele. Your legion is far away, just like your blind emperor. No, you're nothing here, tribunus. We are the envoy of Orcus and Avalon, and we serve nobody else. Muy bien, puedo ayudaros a reunir, puedo ayudar, ayudaros a reuniros de nuevo con Orcus, a pelear. Finish him off. Saludicho. Ah, bueno, una cosa poca. Una cosa poca. Interesante. Primero que todo, el mago. Vamos a venir a unir a este con este. Los unimos y ahora vengo con mi campeón por excelencia. Nos venimos acá. Me doy ahí el daño y... Toma. Ok, pasamos. Ahora con este, le mato. Porque claro, esto hace 72 de daño, si es que el enemigo está full vida, pero si no está full vida, hace el 100 de daño. Y si está bajo del 60%, hace 180 de daño. Mientras menos vías tenga, así que... Dos menos, perfecto. Ahora tú, vas a venir acá, así de frente nomás, y vas a pegar, como un campeón. Tú, vas a dejar una torreta aquí. Y vas a pegarle a este. Ahí. Y tú, vas a venir aquí, a tanquear también. No puede hacer mucho más, así que... Seleccionar y consume todos los puntos cuando los enemigos entren en la zona seleccionada en su próximo turno. Es el último ataque inmediatamente por cada 4 PA consumidos. Un solo ataque por enemigo. Ok. Vamos a... Reservar PA simplemente. Y con esta, vamos a darle fuego a este. A este, a este. Y a este, mira, son 4 ahora. Toma. Y pasamos. Listo, terminamos de forma. Eh, la torre es lo que juega, eh. Mi ballesta está on point. Resistido, 48% resistido. Este tiene bastante resistencia física, así que... Bien ahí. Toma. Vamos a apurar un poco. Mi ballesta, mira. La ballesta, aparte de pegar, lo bueno es que es como que si hubiera alguien más, ¿saben? En el campo, entonces... Oh, Dios mío, el contraataque. Bueno, vamos a ir acá. Acá. Y... Ya. Tú. Ven acá. Ven acá. Acá. Y ahora. Pues a eso. Tú. Vas a aplicar ahí. Mierda. Vas a aplicar ahí. Toma. Y... Toma. Y listo. Tú. Vas a matar a ese. Lo vas a medir acá. Ahí para ir cargando la ulti. Y acá. Pasamos. Y con este. Me vamos a poner... Acá. Y podemos pegarle a estos dos, sí. Ahí. Listo. Y con esta. Nos ponemos. ¿Cuánto vale el ataque? Tres. Tres. Seis. Perfecto. Le puedo matar. Uno. No fue necesario. Estoy aquí atrás de la ballesta. Tú cuídate. Tú pegas bastante. Se mueve muchísimo. Y... Es que te puede pegar a melee. Y... 159 de daño de arma. Holy shit. Y aparte, hace daño con el follito. Ya. Pasamos. Toma. Cadena de rayos. Ah, bueno. Algo poco, ¿no? Ya. Tú. Ahí. Ahí. Listo. Ahora ustedes. Y listo. Tú. Vas a venir acá a comerte eso. Y no puedes hacer... De hecho voy a hacer... Esto. Para mejorar ahí... La vida de todos un poco. Luego tú. ¿Por qué no pueden pegar? Ah, están medio jodidos, ¿no? Mierda. Tiene poco que... Toma. Ok. Paso. Toma. Resistido. Me hizo 5. Ya. Vamos a venir acá. Y... Toma. Vamos a venir acá a darle fuego. No más porque no puedo hacer más. Y... Toma. Tiene 5 y 2. Ya son 7 asegurados de daño. Así que... Bien ahí. Tú acércate. Y darle un escudito... A este que se yo. Por si acaso. Por si algo puede servir. Y tú. Este le mata, ¿no? No, no le mata. Pero si le hago el daño con alguien más... Quizás pueda matarle. Toma. Otro más. Toma. Perfecto. Tú acércate. Y este le mata. Sí, le mata. Toma. Ahora, mientras menos daño, más... Más daño. O sea, mientras menos vida, más daño. Y nosotros venimos de acá, ¿cierto? Oh, sí. Eh, esos rayos. What the... Don't we all owe the ferryman some coin. Pass me a few denarii. A ver. Estamos aquí. Tenemos que matar a todos. A ver, matla a todos y aplasta la rebelión. Mata a todos y aplasta la rebelión. Bienvenido. Matar y aplastar. This is the mission. Kill. A matarlos a todos, amigos. No hay... No hay aliados aquí. Mira, hay alguien cerrado ahí atrás, creo. Ya. A ver. Tantemos el terreno. Tengo dos a mi derecha, que son como asesinos. Otros asesinos acá. Arqueros acá. Hay dos arqueros. Los arqueros están... Y un arquero acá. Vamos a dar algo. Primero, obviamente, vamos a dar al mago. Voy a acercarme acá. Acá. Y voy a juntar a este. Quiero matar al arquero. Y voy a darle a este. Perfecto. Luego, vengo con mi señor de la noche. Vamos a pegarle aquí. Y reparkar. Perfecto. Y ahora me voy a retroceder un poco. Tú. No, tú no. Quería ponerme ahí, gente. Pero bueno. Ya. Tú. Vas a hacer fuego. Aquí. 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 Y aquí. Toma. Y ahora ponte acá. Protégete. Tú. Dejito poner la torre. Cerca, no cerca. Y vamos a poner una torre. Aquí. Que tanquee y haga cosas. Y tú. Ven acá. Vas a aplastar. Y le broma. Solo me queda este. Este le puedo matar a este, ¿cierto? Sí. Perfecto. Perfecto. Listo, pasamos. Mira, otro lo quiero. La belleza empieza a hacer sus cositas. Encima deja veneno, lo cual hace que el veneno, el veneno hace que aparte de quitarle uno de daño, hace que reduzca el ataque. Que básicamente, el veneno, más que para hacer daño, es para que reduzcan el ataque. No me hizo nada. Vamos a poner un poco esto. El veneno hace que... Menos 25 de daño. ¿Con quién estoy? Con este. Ok, vamos a... Vamos a primero darnos un poco de fuerza. Vamos a matar a este. Vamos a darle a este. Y nada más. Con el mago, voy a darle a este. Y me vengo un poquito más para atrás que estoy... No, de hecho me va a comer eso. Perfecto. Y ahora más para atrás. Listo. Con esta tipa voy a venir acá. Le pego ahí. Voy a venir para acá atrás. Y con este. Voy a venir acá. Voy a hacer este daño ahí. No, a la torreta no. Ahí. ¡Pum! Y luego a este. ¡Pum! Toma. Si bien, boom, me pega así que no. Me gustaría poder matar a ese. Así que vamos a venir acá. Vamos a darle ahí. Toma. Y vamos a posicionarnos acá. Y este va a venir acá. Luego va a venir acá. Y ahora acá. Y no tengo nada más. Pasamos. ¡Auch! Eso, pégale a la torre. Pégale a la torre. Eso es lo bueno de la torre más. Que aparte de hacer daño es un distractor. Gano turnos, ¿ah? Y tú te vas a venir a atacar a estos. Tú vas a venir acá. Luego acá. Y ahora pégale a estos. Y ahora a estos. Listo. Tú. Te vas a venir acá. Tocas. Tocas. Y tú vas a venir acá. Tengo casi ultis. Tengo ultis ahí de pana. Ya, acá. Le pego a ese. Uy. Y nada más. Bueno, es que le mato, ¿no? Y le mato la pierna. Y vamos a acercarnos un poquito más. ¿Este por qué está mirando para allá? Tiene que mirar para allá. Ahí. Ahí sí. Perfecto. No me hizo nada. Y tampoco, ¿eh? Demasiado sencillo, amigos. He lastrado en ella. Mierda la caí. Este va a venir acá. Pasamos. Este acá. Vamos a ponerlo. Eso ahí por si acaso. Y pasamos. Tú. Dale ahí. No. Ven acá. Y dale fueguito. Y el mago le mata. Y el mago le mata. Y si. Y si. ¿Quién es este señor? Él parece que un torturado seelie. El seelie belong to the Xi. El antiguo y magico tribes que walkó este island. Interesante. Ya he oído de ellos. Así que ambos agree que deberíamos liberar él. Sí. Él podría ser agradable. Y agradecer. Él podría ser un buen asedro, yo creo. Pero deberíamos mantenerlo en un cajón por ahora. Una buena raza. Este es un seelie. Habla con el prisionero. I have prayed for a savior. But all I can see now is a hoard of the same pathetic demons. Cuidado con lo que decís. Seguro que sabéis que yo no soy vuestra única oportunidad. Decime desconocido. ¿Por qué debería liberaros? Los mismos estarán agradecidos. Os referís a los seelie, ¿verdad? He acertado. Sí, lo hiciste. Perfecto. Somos los regidores antiguos de esta tierra. Podríamos ser amigos muy poderosos. Aliados poderosos. Respuesta incorrecta. Os quedaréis en la jaula hasta que os transfieramos a nuestra colonia. De acuerdo. Os liberaré. Y se os escotarás a nuestra colonia como invitado. Ya. Vamos a liberar. ¿Cómo que me va a esperar ahí? ¿Me va a esperar ahí, dijo? Tengo acá para curarme, pero no lo necesito. Así que no lo vamos a usar. Vamos a ser inteligentes. Lo vamos a usar. Estoy casi full vida. Estoy con full armadura. El veneno es por. Es una decisión wise, tribunista. El seelie podría ser un enemigo peligroso. Exactamente. Esto es por eso que deberíamos haber cortadolos abiertos en vez de tratar de negociar con ellos. Perfecto. Vamos a ser amigos de los seelies. Amigos de los seelies. ¡Epa! Necesito algo más de información. Sicario, ¿habíais visto rituales así antes? Sí, 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 sí. Tiene que ser Titus Marcellus quien se alimenta con este ritual. Pero también hace que el conjunto de la comunidad mucho más fuerte. Deberíamos que los dejemos antes de encontrar a los lagarras. Glutonio. Parece que esta práctica no os viene de nuevas. Podrías localizar las fuentes, Flamen? En marcha. Ok. Primero que todo vamos a venir a dar aquí algún poder. Celebridad duradera. 12 PA hasta el final de la misión. ¿A quién le damos PA? Vamos a darle a este. De la torre para que pegáis. Le damos... Y le vamos a dar a este. Al... Floriano. Floriano. Floriano poderoso. Va a ser... Va a tirar muchas lanzas. ¡Ah! ¡Ah! ¡A chest! ¿Qué va a hacer aquí? Ah, mira. Tito. Mira eso, Luke. Bueno, primero que todo... Voy a venir acá. Destruir el altar para detener el ritual. El altar. Destruir el altar. ¿Qué altar? Se rompe el ritual. ¿Pero qué altar? Tengo que matarlos a todos nomás. No hay ni un altar. No veo altares. Bueno, primero. Vamos a unir a este con este con este que se ve fuerte. Ok. Ahora... Vamos a unir con este. Vamos a dejar una torre aquí. Y vamos a pegarle... A este. Pero no le hice nada, hermano. Con este me voy a poner acá. Ahí. Nada más. Este es mi defensor por excelencia. Me voy a poner acá. Nada más. Este va a darle un escudo a mi compi. Y va a venir acá. El mago todavía no. El fuego. Voy a subir un poquito. Y el fuego va a ser... Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Aparte se comparten más daños. Así que, bien ahí. Y tú... Vas a darle a ese. Para que también le haga daño a este. Perfecto. Algo lo aprovechamos, ¿no? Algo lo aprovechamos. Terminamos. ¡Eh! Debilitamientos. Mierda. Sube el daño a eso. Ha servido el escudo. Son muchísimo, hermano. Son muchísimo, güey. Esto que hace, bendicionalmente, el 25 de las unidades aliadas da una clase de 5 casillas. Yo también aumento el ataque, ¿viste? Te reviento. Me pongo acá. Y... Te reviento también. Y ahora... Te reviento a ti también. Toma. Lim by lim. Ya. Ahora... Contigo, me pongo... Es que me gustaría ponerme acá, pero es que... No. Pegarle dos veces. Una. Dos. Perfecto. Ya. Tú... No podrás hacer nada por ahora. Quedarte ahí nomás. Y tú... Tú sí que puedes. Va. Me pongo acá. Y... Voy a darle a este. ¿Pero por qué sale defensa? Mierda. Toma. Este debería morir, ¿no? Sí, se tiene que morir con la necrosis y todo. Ya. Y tú... Este de acá. Y mata a ese de acá. Pero por qué sale con... Bloqueo. ¿Por qué bloquean, hermano? La magia. Bueno. Tío. Eh, me drenó la vida el puto. Un poco más y estoy muerto. Embrace la sufrimiento. Eh, están tirándole todo a este, bro. ¿Qué les pasa? Bien. Bien, bien. Supo defenderse a mi compi. Voy a pegarle a esto. Necesito matar esto rápido. Bien. Perfecto. Quedamos ahí. Ahora tú. Matar perro. Y puedes matar ahora también, pero... Luego. Luego. Vamos. También. Tú podrías... Quiero matar a este, gente. Aquí. Pongo aquí, me cubro. Y mato a ese. Ahora con esta tiro fueguito. Le tiro a este para que se muera. Le tiro a este. Y le tiro a este. Y a este. Este lo dejamos para el último. Obviamente. Ya. Tú. Vas a... Estarle ahí. Uno. Dos. Se va a morir. Así que este para este. Toma. Y nada. Ya, murieron. Perfecto. Oh, shit. Resistido. Supongo tener debilitamientos mentales y eso está bien, eh. O sea, de tener resistencias. Mierda, lo puso otra vez. Pero bueno, queda un poquito. Así que no me voy a enfocar en eso. Abatidos. A ver, está con debilidad. Y flige menos daño. Este es favorito. El primer chiste de apoyo que sé. Ah, ok. ¿Con quién estoy? Estoy ruido por ti. Tú, ponte acá. Ponte acá. Y dale duro a este. Pum. Tú. T. A dos casillas. Perfecto. Tú ponte acá. Y revienta mierda. Me voy a poner acá para... Pero me voy a poner acá para... Bueno, voy a juntar a estos dos. Aún puedo. No, vamos a matar a este. Listo. Con este no puedo. Voy a ponerme acá. Y de hecho me voy a poner más adelante. Con este paso. Con este también. Con este. Lo pongo acá. Le pegamos. Uno. Dos. ¿Morirá? No, no va a morir. Loco. Para. Para. Lo pongo acá. Loco. A ver, una bendición. 25 de daño se le vamos a dar a Galio, a Gallo obviamente. Gallo pega mucho. Encima con el aumento potenciado después de su habilidad. Ya, ahora sí que he perdido vida. Ahora sí que he perdido vida, por ende. Mira, interrumpe el ritual, bueno. Así que ahora me voy a tener que devolver. Pero no sé si recuperar, no, no voy a recuperar armadura, voy a recuperar vida. Y esta tiene poca vida, y esta también tiene poca vida, y los demás también. Muy bien. Estoy con pie esperando. Vida. Perfecto, encima tengo las potis y todo, así que estoy bien, estoy bien, estoy muy bien. Este tiene para aumentar el daño en turno. O sea, para ser fija. Este... Obten 40% de armadura. Estoy bien, estoy bien. Esto crea un muro de hielo tres casillas. El muro de hielo tiene vitalidad y cuenta como cobertura media. Cosas que nunca usaré. Cosas que nunca usaré. Cosas que nunca usaré. No, si las voy a usar quizás en algún momento. Cuando lo vea apropiado. Aquí hay peso pesado, eh. Aquí hay peso pesado. Eso. Peso pesado. Destrói el altar para parar el ritual. Algo. Vamos. Ahí. Suavecito. Ponte acá. Ponte acá. y se bloqueo ya ese tu tambien puedes empezar a hacer cositas el fuego dale a este a este y a este dale un escurro a ese para que aguante lo suyo y tu ven aca y mata a este y deja una torre muy vulnerable no 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 La muerte es el único camino. Me voy a poner acá, para ver si puedo hacer algo. De hecho no, me voy a poner acá, con este. Toma. ¿Y tú? Que tiene postura defensiva, 10% de lo que es. Este está muerto, ¿no? Sí, está muerto. Ahí uno, y se muere. No, no se muere, la puta madre. Hay que pasar. Ok, adelantamos. ¡Auch! Está jodido, mira. Se levantó como un campeón. Mata ese. Mata ese. Y... Esto es lo que juego. Ahí nomás. Ahora tú, mata a este. Listo. Tú. Haz fueguito. Aquí, aquí, aquí. Y aquí. A los de atrás. Perfecto. Ahora tú. Dale duro. Una más. Y una más. Y una más. Y termina. Tú ya no puedes hacer nada. Tú sí. Ven acá. Perfecto. Perfecto. Y ahora tú también. Toma. Nadie más se fue. Bueno, tú te puedes mover acá. Y tú. Nada. Terminamos nomás, ¿no? Dale que puedo hacer esto, pero me... Es muy... ¡No! Se murió. Se murió. Se murió. Pero antes de que vaya éste... Voy a hacer que este, venga aca, de menos, una y dos, y esa se debería morir, y este va a venir aca, y le va a pegar a esta, y este va a venir aca, y no va a hacer nada, y tu, vas a hacer esto, lo recuperamos bien todos, pasa, pasas, y tu, ves si le matas, no le puedo pegar otra vez, toma, no, pero no se va a morir, quedo sola, eh, se murió automáticamente, nice, nice, por el contraataque. Preocupado, esta preocupado, ya gente, voy a recuperar armadura que estoy jodido de armadura, bueno, mi compa al final tiene toda la armadura casi, al sur, mira, explora la radiación sobrenatural, vamos a ver que hay aca, ah, genial. Ok, primero, mago, oh my god, mira esa bicho, me voy a dar contra empujón y me voy a dar contra derribo, 22, mañana todos los enemigos dentro del alcance de los de arriba, ok, vamos a hacer ahí, y ahí, que estén unidos de por vida. Ahora, por mi campión por excelencia, voy a venir aca, me voy a meter el ataque, toma, toma, y ahora con este, no, con este, le aplico ahí un poquito, con este le aplico ahí, ahí, lanzo, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ya con este vamos a matar a uno, no me la juego. Y con este vamos a matar a uno, perfecto. Y tú, vas a venir aca. Listo. La armadura y la vida, loco. Vulnerabilidad, resistido también. Ojito, se armó el jaleo. Voy a venir aca y le voy a dar dos veces. Perfecto, ese ya está muerto. Así que este le va a dar un escudo a este. No voy a pegarle. Va a quedar para aca. Tú, vas a... Uy, la armadura. Mi hemorragia. Toma. Y te empujo porque puedo. No, no lo puedo empujar. Tú... No. Tú... Vas a venir aca. Y luego te vas a venir aca. Tú vas a crear una torreta. Aquí. Si acaso no. Ok. No le puedo pegar. Que no le puedo pegar. A ver de aca. A de aca si. Toma. Y encima con necrosis. Listo. Pasamos turno. Silencia. Sentido. Toma. No. Es un bicho poderoso pero lento. Oh, my God. Le pego al de atrás, bro. Mierda. Pero tiene 5 o 6. La necrosis le está jodiendo. La necrosis le jode. La necrosis le jode. No. Pasa turno. Pasa turno. Tú. Dale un poquito de fuego. Tratar. Me tiene fuego, hemorragia, quimadura, envenenamiento. Pasamos. De aca. Y dale de atrás. Otra vez. Toma. Pasamos. Y ahora tú. Dale. Ok. Pasamos. Pasamos. Atac de vigilancia. Realización. Vulnerabilidad. No puede matar a un demonio. Oh, my God. Ahora 7 y 9. La necrosis le está reventando. Pero en este turno se muere, sí. Perfecto. Muy bien. Júpiter. ¿Qué era esta criatura gigante? Un demonio. O un titano. O ambos. En el mismo tiempo. Este es un gigante Fomoriano. Siempre eran los antiguos enemigos de Avalon. ¿Las demonios? ¿De nuevo? Pensaba que ya nos dejamos los malditos. Ya gente, toca pelear aca y luego venir aca. Tengo miedo. Tengo miedo porque aca solamente hay una opción. Tengo miedo porque aca solamente hay una opción. I know him. He is the personal guard of Titus Marcellus. If he is guarding this path. It must lead to his master. Mira, venía. Centro. Va por ahí, no. Va por el medio como un campeón. Eh. Voy a entrar por acá cuando estos dos estén aquí. Ahora. Así vamos por parte. Igual se posicionaron pero bueno. Ya me entienden. Ya. Primero. Tú. Junta a este. No. Te ello junta a este. Ah, no puedo usar a este. Ok. Con este entonces. Ahora mi compi. Viene acá. No. Pensaba hacer eso pero bueno. Pensaba hacer eso pero bueno. Tú. Tú. Ponle un escudo a mi compi que. Te la estas jugando. Y ven acá. Tú. Hace el fueguito. Pum. 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 Ya no tiene la invulnerabilidad. Ok. Tú. Vas a aumentar el ataque. Uff. Lo que le pego loco. La tipe igual pega muchísimo. Oh. Tremble. Este tipo está muerto. Este tipo está muerto. Podría venir acá y matarle también al tipo. No sufrí tanto. No sufrí tanto. Ya nos preparamos para la talla final. Aquí vamos a tirar el ultimate. No sé si usarlo Toppleganger o el otro. Vamos a los Toppleganger gente. Para verlos en acción. Ya hemos visto la otra habilidad. Que el tipo como que derriba y mata a alguien de un golpe. Pero nada. Aquí estás, ¿verdad Punis? Sí. Veo que has estado siguiendo mis pasos a esta tierra enganchante. Estoy agradecido a ti. Tienes que hacer mi pequeño problema. Tienes que solucionar. que salga la de la tierra. Que salga el demonio. Tú eres un hombre humilde. Y buen soldado de Roma. Fuisteis mi hermano en la novena región. He venido aquí a salvar vuestra alma. Sí. La solución es sencilla. La reunión termina con vos aquí y ahora. He venido a salvar vuestra alma. Le voy a decir. ¿De verdad queréis convertiros en un demonio? Por eso traicionaste a vuestra legión, para obtener poder. Es sobre la libertad, Gaius Julius. Pero sí, el poder me da la libertad, aunque tiene su propio precio. ¿Queréis decir que os roba el alma y oscarcome? ¡Miraos! He encontrado mi propio camino, y sugiero que hagas lo mismo. Pero espera... Sin embargo, no puedes. No voy a dejar que te deje de Sara, pequeño perro de Sila. El emperador sabe de esta tierra y está en camino. No importa más. Vi cosas que no puedes imaginar. He conocido esas cosas, hablé con ellos y los hicieron mis enemigos. ¿Os refieres al demonio gigante que acabamos de matar? ¿Queréis ser un títere de los demonios en vez de un ciudadano de Roma? ¿Os refieres al demonio gigante que acabamos de matar? ¿Cientos? ¿Y por qué enviaron solo uno para protegerte? Llegarse con vosotros es un trato agradable para mí. Pero una vez que esté aquí, voy a reunir a mis enemigos... ...y vamos a visitar a tu colonia adorada... ...y festar a tus ciudadanos delicados juntos. Bueno, sí. El caos y la destrucción me darán a mi propia caja para regalar. Pero la ley, en la orden de tu emperador... ...no es para mí. ...y que todos los enemigos pierdan un 20% de su vitalidad... ...no me interesa. O sí. ¿Cuánto cuesta ese? ...es el que más cuesta. Un poco en guardia, invoca dos doppelgangers. Ese va a ser, voy a hacer a ese. Ya. Primero, vas a venir acá... ...como un campeón. Vas a darte la fuerza... ...y vas a pelear acá. Toma. Toma. Ahí. Ahora tú... ...de acá en escudo y... ...¿por qué sale así? Bueno, dale a ese que se yo. Ahora tú con fueguito. Vamos a ponernos acá... ...y vamos a darle... ¡Mierda! ¡Puta madre! ¡Urgh! Bueno, da igual. Me pongo acá atrás. Ya. Tú. Vas a poner aquí... ...lo que es... ...la cosa esa. ...una. Y de 5 bravaread y el doble daño... ...delante de dos turnos. Ya. Vamos a ponernos eso... ...ya que nunca lo hago. Y soy imbécil, no puedo hacer nada más. Ya. Tú. Ven acá. Y pégale. Mierda. No le di escudo. Debería haberle dado escudo. Vamos a invocar a doppelgangers. ¡Fua! Ahí estamos. Los doppelgangers son una mierda. Pero bueno. Ahí están. El doppelganger son una mierda. Pero bueno. pero un duplicán que en menos no pasa nada, no pasa nada, estamos bien se muere y... tope le doy a ese, le doy a este y le mato de ello tope, ¿por qué le hace tan poco? ya no importa, fueguito a ese, a ese, y a ese no alcanzo más, si bum kabum listo y ahora tú ven acá y dale a ese ese está muerto oh my god, no salí del este mierda, puta no vas a morir uno de vida está sangrando, se murió chau 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 voy a intentar matar a este primero rápido chau 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 Ya. Está jodida la cosa para ellos, eh. Ponernos acá y vamos a tirar fuego. Ahí, ahí y ahí. ¡Bum! Listo. Y ahora con este, le damos ahí y le volvemos a dar. Uno menos. Ya. Está muerto. Un jodito. Me pongo ahí, de pana. Aquí. Este está full. Y eso que es el... Y eso que es el... Ah, ya ganamos. Eso que es el tanque, loco. Y eso que es el tanque, loco. Money is the soul of war. De pena. Ya. Igual. Era igual, es el ar. Terminamos misión. No. Quiero a ti, Plutonius Nerva. Para interrogar a nuestro... Seelic guest. Considera que se ha hecho, Tribunus. También tengo muchas preguntas. Flamina. ¿Qué dijiste sobre esos demonios gigantes? ¿Qué es su nombre? Fomorians, ¿verdad? Sí, pero no son realmente demonios. Yo diría que son... ancianos y malos. Pienes a los titanes, Tribunus. Tengo los titanes, Sicario. ¿Qué sabéis acerca de esta alianza? No mucho. He oído sobre estos gigantes, pero esta alianza... es algo nuevo. Tienes que se ha preocupado a Titus Marcellus mucho. Uniconio Nerva. Quiero saber qué pensáis. Cualquiera que sean. Ellos significan una amenaza seriosa. Tenemos que arreglar y destruir a estos criaturas. Los titanes. Ok. Quiero que todos reunáis información útil sobre esos seres. Vamos. Nos fuimos. Level 13. Subida de nivel todos. Perfecto. Los seres obsidian colectivamente 5 de daño de armas por golpe mientras atacan al mismo objetivo de forma consecutiva. Los ataques básicos... aumentan el coste de pegar de los ataques básicos posteriores en uno hasta el comienzo del siguiente turno. No. No me gusta eso. Dios mío, cuánta cosa agarré, eh. Ok. Continuar. ¿Qué hacemos? 2 de altar. Reduce la dealtad de todos tus seres demoníacos y... No. Plutonio. Es lo correcto. Aguante la dealtad de todos los seres demoníacos y reduce la dealtad de Albina. Tenemos un conocimiento y eso es cuando importa. Carezco de opinión. Reduce la dealtad de Albina y reduce la dealtad de Albina. Actualmente la dealtad de Plutonio, Nerva, Plutonio, Nerva y Albina y Virgilia. No. Pierdo mucho y gano poco. No. Paso. A ver acá. Eh... Lo prohibido. Un sicara en mi lado es lo más importante... Es más importante que un pequeño. La dealtad de Octavio y añade 500 de rededificación. 1000 de oro, botín adicional y bajo la dealtad de Octavio Remo. Quiero esto. 1000 de oro y un botín. Está bueno. Yo prefiero esto. Así va. Ahí Octavio Remo tiene 20 de daño y le falta aún nada para tener un punto de PA más. El cual se agradece. Estamos aquí en el demoníaco 2. 100 de oro durante la siguiente misión. Ya. Primero. Habilidades, gente. Habilidades. Bueno, esto ya es casi un point. Los ataques por la espalda infligen 15% de daño de arma. Vale, bloquean, que se. El mago. El comienzo de cada encuentro y todos los enemigos sufren el negrosio durante el turno. La resistencia del debilitamiento físico se reduce la resistencia del debilitamiento físico de las unidades y la cadena también aplica lentitud. Y que dura un turno más. Y aplica lentitud. Vamos a hacer eso, gente. Estamos jugando bastante con estas cadenas, así que vamos a aplicar lentitud. Y vamos a aplicar... Ya. Con mi señor aquí presente. El negros tiene 10 de daño de arma por cada aliado que hay una casilla de distancia. Vamos a darnos resistencia del debilitamiento. Y menos un turno de duración de todas estas vainas. Ahí. Full on point. Con esta tipa, quiero mejorar esto. La casilla impactada por los golpes está yendo delante de... Ok, vamos a darnos eso. Y el ataque. Probar que el objetivo quede marcado durante un turno. Reuces la resistencia mental del enemigo. Y esto. Tiene un clave de movimiento. También reuces los efectos de la versión de daño. Las unidades afectadas por equilibrio recuperan 3 de vitalidad con su siguiente ataque básico. Vamos a hacer esto. El siguiente ataque con su unidad marcada puede restaurar cierta vitalidad de atacante y después elimina este efecto. Ok. Ahí va que se curen, que se yo. Después con mi arquero por excelencia... 25 daño de arma al lanzamiento de Javrina, pero su alcance se reduce en 4 casillas. Vamos a darle. Más daño. Menos alcance. El lanzamiento de Javrina se beneficia el doble de la vulnerabilidad del subjetivo. No sé, pero me lo voy a poner. Uy, él ha dado esto, ¿no? La torreta. Bueno, no da igual. Y con mi... Con mi tanque por excelencia tengo todo esto acá. Las unidades empiezan el turno con menos un punto de acción por cada golpe que les inflija. El héroe. Miedo. El héroe tiene 5 daño de arma por cada peano gastado del turno anterior. Interesante. Provoca debilidad. Que haga menos daño. Vamos a darnos ese. Y... De acá... Resistencia a los debilitamientos. Que eso están ya de moda, así que vamos a darnos resistencias. Listo. Ahora bien, vamos a dejar el capítulo hasta acá y voy a armarme luego, gente. Me voy a armar fuera de cámara porque si no vamos a estar aquí 3 horas. Un abrazo y los quiero. Vamos a enseñar. Mi es el truco del union. O sea,OST spoonful kişi, cuyo amigo. UTI. chamado Ogri Mezana.